¿Qué es el mandato de Guamal? Este año es un año muy importante, es un año de ejecución, un año de finalización de proyectos y salimos tranquilos, salimos contentos, salimos satisfechos porque la labor conjunta que se ha venido haciendo ha dado resultados y es lo que le debemos transmitir a la comunidad para que haya un parte de tranquilidad en la gente de que sí se viene haciendo un trabajo importante de la administración y articulado con el consejo municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!